Vídeo y como podéis ver, volvemos de nuevo con Fortnite Battle Royale Un día más en el canal y vale nada Y vale, gente, antes que nada deciros que si no estáis suscritos y no habéis activado la campanita Pues por favor suscribiros Y sobre todo eso, activar la campanita Porque voy a hacer directo probando el bueno La nueva temporada Fijaros que tengo unos 400 pagos pero intentar meterme más Pero bueno gente, sin más dilación vamos para allá Porque hoy os voy a traer 3 datos confirmados por Fortnite Battle Royale Que van a ver en la temporada número 4 La primera de todas, como si muchos de ustedes seguramente seguiréis a Willy Ha subido un vídeo diciendo que, bueno, que el meteorito, este por aquí No va a caer en pisos picados Sino que va a caer en Dusty Deport En polvorín, polvoriento ¿Qué significa esto? Pues que todos los rumores esos de pisos picados De los edificios, de los ovnis Pues que en teoría es realmente falso O al menos es lo que nos han dicho los desarrolladores Porque ellos nunca han confirmado el tema de pisos picados Pero hay un rumor que afirma Que va a caer en polvorín, polvoriento En el segundo de todos, como muchos sabéis Fortnite poco a poco ha ido mejorando el tema de la mira Hasta que va a llegar un punto en que va a mejorar mucho la mira Como fue hace las pasadas dos semanas No recuerdo muy bien Ponerme abajo en la descripción Y también se rumorea El tercer dato Que revela un mapa nuevo El 95% de los jugadores de Fortnite cree Que, bueno, que van a sacar un nuevo mapa No sé si es verdad o no Ponme en la descripción tu opinión al respecto Porque es que, gente Los desarrolladores han dicho Que van a seguir metiendo cosas Hasta que llega un punto En el que no quepan ni más cofres Ni más sitios de spot, digamos Más sitios de interés Y por eso es el caso De que vayan a destruir Polvorín, polvoriento Porque se rumorea El que destruyan Polvorín, polvoriento Y una vez Ya he pasado Una o dos semanas Pues van a meter el nuevo mapa Porque, bueno Porque el mapa yo creo Que está bastante completo Así que, gente Os vuelvo a repetir Que si no estáis suscritos Y no habéis activado la campanita Pues estáis tardando mucho Porque se viene algo Muy grande en el canal Así que, gente Vamos para allá Fijaros que estoy en 50 contra 50 Y, bueno Últimamente he estado jugando Bastante bien Sobre todo con el tema De headshots Así que, vale Voy a editar esto Para que luego Me pongáis en los comentarios O me digáis Que por qué Nunca me lo ordeno Igual, gente Mi ID Yo soy el color amarillo Por si me queréis agregar Porque también Una de las De las cosas Que tengo planeadas Para el canal Es jugando Con suscriptores En vivo En directo Incluso Puede que también Graba algún que otro video Eso No se sabe Esa gente Lo dejó Ustedes Si veo acá Voy a ir mucho Este video Pues Obviamente Lo haré Así que Vamos a abrir el cofre Eh Un sniper Aunque sea Aunque sea Aunque sea Esto De De Semi Aunque sea De Semi La verdad Que Que bueno Nunca me viene mal Un flanquito Yo creo que ya voy para punto Igual gente Antes estaba jugando una partida En dúo con un amigo Carlos Que si estás viendo el video Carlos Mandarte un gran saludo Aparte de que me metí Unas tres bajas a Franco seguidas Unos hechos Casi me cae un metirito en la cabeza Me cayó en la estructura Y bueno me la rompió Prácticamente toda, me hice algo de pelín de año Por el tema de la caída Pero bueno gente, fijaros que estoy aquí Salvo, haciendo este video Que espero que la apoyéis con un buen like Y si queréis que Estos dos días Suba más información De Fortnite Vale Vale que chulada Me mola mucho la verdad Pero bueno Vamos a seguir nosotros Con lo que tenemos planeados Vale Tengo unos 500 de De piedra Lo que me viene muy bien Así que lo que voy a hacer Es rodear por aquí E intentar ver Si me puedo hacer alguna bajita Como veis tengo la sensibilidad nueve Me estoy intentando acostumbrar La verdad que bueno Poco a poco la voy pidiendo más El tranquillo Y muchos de vosotros También me habéis preguntado El tema de que no uso Constructor Pro Y bueno Por la sencilla razón Que bueno El constructor normal Me gusta mucho El que estoy utilizando Últimamente Bueno El que estoy utilizando ahora Vale Ahí hay uno Gente lo tengo aquí Y voy a ayudarle Vale Y si pillo esa posición No tengo ni escudo ni nada Así yo creo que Me tomo esto Y vamos arriba Rápidamente Ok ok Están por aquí Para bueno Ahí me arriesgo Yo creo que Demasiado En En matar a ese tío Pero Espero Espero que me den la kill Vale No sé No sé Que está haciendo este tío Si no le van a dar madera Ni nada Vale Ahora sí Así que bueno gente Espero que os haya gustado El video Y no olviden Suscribiros Aquí a la campanita Y sobre todo Suscribiros Para más En el canal Así que un saludo Y Adiós Adiós Adiós